Then I go Me chupo, me me quepo Me chupo, me... De la mamá, 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 de la mamá ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuck! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes? ¡Ay! ¿Cómo se quita más que atribos, chavo? ¡Vamos! ¿Quiénes están ahí? Por favor, ¡Hablen, carajo! ¡No! ¡Empiecen a escribir, coño! ¡Hablen, carajo! Háganme saber que están ahí, empiezan a escribir, coño Empiezan a escribir, no se queden estáticos No se queden... ¿Y quién coño es Fede? ¡Quítate! ¡Ay, coño de...!